Y aquí estamos, aquí estamos, Moisés Paulino, nuestra invitada, la licenciada Juana Polanco, psicóloga clínica y terapeuta familiar, y una servidora Isabel Amparo, para compartir con ustedes en este programa especial dedicado a papá. Y bueno, ya abordamos el primer consejo, el primer consejo, a la luz de esta reflexión que el Papa Francisco hiciera hace unos meses, justo en el Día de San José, y que también la utilizara para el Día de los Padres, nosotros pues también quisimos convertirnos en multiplicadores de este mensaje, y analizándolo, tanto con nuestra invitada desde el punto de vista profesional, psicológico, pero también con nuestro querido compañero Moisés Paulino, que como padre, muy bien pues también puede aportar en este sentido. Destacar, padre de cuatro hijos. Y no de uno, ni de cuatro. Y parece que le va muy bien, porque mantiene una sonrisa. Ay, gracias, gracias. De satisfacción, o sea. Es que los hijos son bendiciones. Entonces, en el primer bloque, abordamos el primer consejo. Un padre no quiere hijos iguales a sí mismo, sino hijos sabios y libres. Ahora vamos por el segundo consejo. Sí, en esta bellísima reflexión que ha presentado el Papa Francisco, el segundo consejo que da es rigor y firmeza antes que complicidad y protección. Te di un testimonio de rigor y firmeza que tal vez no comprendías cuando hubieses querido. Un padre sabe bien lo que cuesta transmitir esta herencia, cuánta cercanía, cuánta dulzura y cuánta firmeza. Pero cuánto consuelo y cuánta recompensa se recibe cuando los hijos rinden honor a esta herencia. Es una alegría que recompensa toda fatiga, que supera toda incomprensión y cura cada herida. Excelente, excelente. Y cuando hablan rigor y firmeza, fíjate que de una vez hay un bloqueo. No, de una vez hay un bloqueo. Y ahí entra la famosa discusión que por años se han dado, que si este es mi psicólogo y sacan una chancleta. No, porque este es mi psicólogo. Una correa de cuero. No, este es mi psicólogo porque los tiempos cambiaron, porque no es así, porque a mí me criaron de tal forma. Sin embargo, a lo que el Papa se refiere, que me encantó ese puntito, lo que yo entendí humildemente, que quién soy yo para interpretar la palabra del Papa. Pero él habla de rigor y firmeza más que complicidad. No, yo nunca voy a perder la complicidad. Ahora, lo que está mal hecho, está mal hecho aunque yo te adore. Lo que tú provocate va a traer una consecuencia. Yo te voy a apoyar. Yo voy a estar contigo. Pero las medidas son estas. Antes de que te cayera en el problema, yo trabajé con firmeza para que realmente no se diera. Yo puse límite en la casa. Yo puse límite, por ejemplo, a la hora de llegar. Yo puse límite a lo que vas a escuchar, a lo que vas a hacer. Y ese rigor, a que eso no se va a romper. Yo soy tu cómplice. Yo te quiero. Pero si faltaste a eso, entonces realmente vamos a tener una conversación severa. Así es. ¿A dónde que está el kit? O sea, la complicidad, no, no lo he visto. No, mi hijo es incapaz de hacer eso. ¿Cuántos casos se ven en República Dominicana? Porque lo interesante del tema que trajeron ustedes de acolación hoy es todos los puntitos que podemos tocar cuando estamos luchando y tratando de aportar cosas positivas a una sociedad que prácticamente no está arropando. Y entonces cada quien tiene sus hijos y cada quien quiere esto y cada quien quiere alarlo, pero no. Porque los hijos lo criamos, pero no lo criamos para nosotros. Lamentablemente lo criamos para que enfrente la sociedad que le toca vivir. Así es. Bueno, usted hablaba de la situación en que vivimos. ¿Cuántas noticias nosotros vemos a diario que de repente situaciones donde dice, pero no, es imposible. Mi hijo, no, mi hijo, no puede hacer eso. Pero, oye, hay un video donde tu hijo fue que hizo eso. Pero no, ese no es mi hijo. Y quizás el papá no tiene esa capacidad de reconocer, pues, esas fallas que quizás él mismo ha tenido en ese proceso de enseñanza porque todo comienza en el hogar. Sin embargo, yo, consciente, clara de todo lo que tú dices, yo digo algo. Lo que mal empieza, mal termina. Y en el caso de ustedes, que son jóvenes, padres, me imagino de jóvenes, muy pequeños todavía. En el caso de mí, si tiene cuatro, pues no creo que haya muchachos tan grandes, tan grandes, porque él es bastante joven. Pero yo entiendo, y es como padre, porque no estamos hablando de mamá, a veces uno que no quiera, entra. Claro, claro. La que nunca realmente hemos abandonado somos nosotras, difícilmente. Entonces, yo lo que entiendo es que llega un momento de que tú das el ciento por uno, pero no cuando tenía 14 años tú empezaste a dar el ciento por uno. No cuando tenía 10 años tú empezaste a dar el ciento por uno. No, tú empezaste a dar el ciento por uno. Desde antes de ese niño empezar a hablar, tus conversaciones con ese niño siempre irán dirigidas. Quizás no impuesta. Yo no hablé de impuesta. Pero sí, desde pequeñito, tú fuiste creando ese lazo de confianza entre ustedes dos. Que mira, hay cosas que son difíciles. O sea, el video perfecto se da. Pero tú sabes lo que pasa, Isaura. En ese video donde yo niego que mi hijo no es capaz, es que qué está pasando en esa casa. Que realmente tú lo que eres es bien fuerte. Pero nunca ha negociado con ese joven. Nunca te ha acercado a conocer realmente cuáles son los intereses de ese joven. O sea, nosotros queremos el hijo perfecto. Pero, ¿qué estamos haciendo para el hijo perfecto? Mira, el rol del padre, específicamente al que nos estamos refiriendo en esta mañana, pasa algo. Y es ahí donde queremos que esta reflexión pueda llegar. Muchas veces, papá, como es el proveedor, papá pasa mucho tiempo trabajando. Y prácticamente, mamá es que se encarga de la crianza y el acompañamiento del hijo. Nos ha pasado por las experiencias que hemos tenido. Tanto Moisés, que trabaja en un centro educativo. Yo sé que puede ser que le ha pasado ver uno de esos casos, como a nosotros cuando trabajábamos anteriormente en un centro educativo. Que papá nunca iba a una reunión porque siempre estaba trabajando. O sea, no estaba presente en el proceso de formación de su hijo. Papá no está presente en casa para formar a su hijo. Pero entonces, cuando llega el momento de que hay una falta o que el niño llega a la entrega de notas y el niño no pasa, dice, papá, ¿pero cómo es posible si yo me esforcé por darte todo para trabajar, para darte todo? Pero papá no estaba ahí para poder supervisar. Papá no estaba ahí para preguntar. Entonces, yo creo que es importante que esta reflexión pueda llegar y decir, bueno, como padre, ¿qué tan presente también estoy en la vida de mis hijos? Porque usted hablaba, si yo en mi casa estoy ahí para corregir a tiempo, desde pequeño, para acompañar, para dar esa palabra, para formar en valores, pues ciertamente yo sé qué producto, o sea, yo estoy entregando a la sociedad. Qué joven yo estoy entregando a la sociedad. Pero cuando no estoy ahí presente y después simplemente veo el resultado, digo, pero ese no es el hijo que yo quería, pero no fue el hijo que yo formé. Bueno, quizá, ese no es el hijo que yo quería, ese no fue el hijo que yo pagué, no es el hijo que yo crié, que son dos cosas diferentes. Ese no fue el hijo que yo pagué. Repita eso, repita eso. Ese no fue el hijo que yo pagué. Ese no es el mío porque yo me saqué tiempo entre mis compañeros a ver cuál era el mejor colegio, cuál era el que más pagaba. Y no creo que un colegio tan caro me vaya a entregar ese producto. Sin embargo, papá, no todos, porque desde este inicio dijimos que hay papá bastante comprometido. Y hoy en día, decía tú ahorita, que mamá es la que mayor está, pero hoy en día trabaja mamá, trabaja papá. Entonces, ella, descarguen ella esa presión porque realmente el mayor proveedor a veces resulta ser él. Pero ahorita hablamos, porque yo lo que quiero es que llevemos esto por donde lo llevemos. Esto no estamos hablando de otro tema. ¿Cómo es que la familia es la base de todo? O sea, no importa si tú ganas 100 y él ya gana 30. ¿Qué está pasando? Entonces, ese no fue el hijo que yo compré. O sea, que yo pagué. Yo pagué para que tuviera esto y esto. Pero ¿y en la casa qué pasa? Yo no sé si ustedes han oído la canción de Franco De Vita. Me fascina. No basta. No basta. O sea, ¿y qué haces? Pues tú oí y tú dices, no, pero es el papá perfecto. El auto nuevo antes de graduarse, esto. Pero cuando me quería hablar de sexo, se me paraban los pelos. O sea, yo no estoy capaz de llegar a las 7 de la noche súper atenuado, súper cansado, con esta sociedad machista que no es tan fácil lidiar. Pero caemos en lo mismo. ¿Qué pasó en el hogar de ese joven? ¿Y qué pasó en el hogar de la papá de ese joven? Esto es una cadena. ¿Cuál es la clave? Romper paradigmas. No importa lo que haya pasado en tu familia. Yo sí quiero hijos seguros. Yo sí voy a sacar tiempo. El papá nos invita a tener rigor y firmeza ante nuestros hijos. Yo digo que hay que tener una mano de amor y una mano también con fortaleza. Porque ahí nosotros podemos tejer la conducta, la forma de nuestros hijos. Y ellos tienen que comprender la naturaleza, los límites de la sociedad desde la casa. Pero ¿por qué a veces el papá se le puede hacer difícil aplicar tanto el rigor como la firmeza? Por lo que ustedes han dicho, un papá ausente no tiene la moral para reclamar a sus hijos. Otra cosa que yo voy, yo como que estoy caminando de este lado así. Por lo que ustedes me lleven, yo voy a tratar, pero me lo voy a devolver siempre. La idea del programa, o sea, lo que yo entiendo que la idea del programa es que nosotros dejemos en la mente de muchos padres que es posible cambiar ciertas cosas. Yo creo que es dejar, dejar algo, una huella esta mañana de que sí se puede lograr. Que qué bueno que tiene las condiciones para pagar el colegio que tú quieres. Claro. Que qué bueno que tú tienes para que el hijo tuyo vaya a nadar a X club. Qué bueno. Que solo falte un poquito para llegar. ¿Qué haces tú cuando tu hijo llega del club? ¿Le dijiste que tú pagaste tanto para que él aprendiera a nadar? ¿O no dijiste eso y solamente dijiste, lo lograste? ¿Pudiste echar para allá hoy? Olvídate de lo que está pagando. Claro. Porque a los niños eso no le interesa. Claro. Ellos entienden que es un compromiso. Y mira qué interesante es porque sin duda vamos como a la par con los consejos porque justamente ya llegamos al consejo número 3 y este tiene que ver, dice el Papa Francisco, un padre presente en la familia, cercano a la esposa y sus hijos. Y dice, un padre presente en la familia, que sea cercano a la esposa para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas, y que sea cercano a los hijos en su crecimiento. También nos dice, un padre presente siempre, cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando son despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino. Está lindísimo esa parte y es que entra, es la constancia, yo digo que es la constancia, tú dijiste este punto número 3, qué bueno que caemos de nuevo acá, que es nuevo, que nos podemos encontrar de ese padre que nada más exige pero que también acompaña, que esté presente, que acompañe a la esposa. Siempre caemos lo mismo porque estamos nada más pensando en la familia perfecta, pero a veces él está, a veces él está y la que no está ella, a veces él está. Pero como nos vamos a enfocar en esa parte y yo lo que digo es acompañar, oye padre, a los padres que nos están oyendo, realmente involúcrate, no todo este mamá, no es que mamá lo hace perfecto. Si ustedes supieran el deseo que tienen esos hijos de que su papá acompañe ese proceso, si ustedes supieran el orgullo que es para esos hijos comentar con ese grupo de amigos, digo no, es mi papá que se encarga de esto. O sea, que no sean tan cerrados, tan creyendo que lo están haciendo, no, yo soy el que recibo. Pensar que le va a restar hombría unirse a ese desarrollo, acompañar ese desarrollo emocional de esos jóvenes que están creciendo. Eso da muchísima pena aquí, uno que ha trabajado tanto en colegio y cómo no llegan, cómo no llegan. Pero sin embargo hay que resaltar lo que llegan para que lo que llegan sea motivación para lo que no llegan. Esa es mi teoría. Yo trabajé muchísimo tiempo en colegio y mis reuniones yo me enfocaba con ellos, con los hombres. Y yo los reconocía, a ellos era. Pero ¿cuál era la idea? Motivar, motivar. Yo en los centros jamás permití que no se celebrara un día de los padres, pero sin la madre, era obligatorio. Y yo, ah, ¿qué situación cuando no llegaban? ¿Qué situación para esos niños? Entonces yo lo ponía, yo lo ponía. La idea es encontrarse. Porque hay muchísimas cosas que la sociedad quizá, hay cosas que no contribuyen, que no contribuyen. Porque seguimos con la misma. Esas son cosas de mujeres. Ella es la que se encarga de eso. Yo no sé bien de eso. Claro. Bueno, pues vamos a cambiar esos paradigmas. Y para eso estamos esta mañana. Señores, tiempo de la pausa. Cuando regresemos vamos a recibir llamadas. Nos quedan todavía cuatro consejos. Son siete. Ya abordamos el tercero. Cuando retornemos seguimos compartiendo con ustedes. Estás escuchando los invitados del director.